El IBEX sube un 1% a estas horas de la sesión, lo hace bastante mejor que el resto de bolsas europeas, animado por el buen comportamiento en los bancos, también por las subidas en Telefónica o las alzas en Inditex. Tenemos a las bolsas europeas muy cautelosas, también bastante tranquilas, en un momento en el que los inversores están preocupados por la posibilidad de un rebrote del coronavirus en pleno proceso de desescalada. Hoy ha habido más resultados empresariales, hay que destacar las fuertes caídas en Indra, que publicó ayer al cierre, y también hay que hablar de que ArcelorMittal continúa descendiendo después de anunciar ayer una apreciación de capital que le llevó a hundirse un 16%. En cuanto a esas cifras de la jornada de este martes, tenemos que hablar de Amadeus, que cae ahora un 2%, y de día que ha recibido sus resultados con recortes importantes que han llegado a ser del 7% y ahora cede un 5%. Los futuros estadounidenses cotizan a estas horas planos.